Hola a todos. Indotel instalará Internet gratis en República Dominicana. Conozca los 41 puntos en los que Indotel instalará servicio gratis de Wi-Fi. Esta iniciativa está enmarcada dentro del Proyecto Dominicana Conectada. El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, Nelson Arroyo, firmó las cartas compromiso para la instalación de 41 nuevos puntos de acceso a Internet Wi-Fi en espacios públicos del país. Esta iniciativa está enmarcada dentro del Proyecto Dominicana Conectada, que consiste en el despliegue de puntos Wi-Fi en espacios públicos de altas demandas poblacionales y distribuidas por toda la geografía nacional, habilitando así la posibilidad a los dominicanos y dominicanas de acceso a Internet inalámbrico gratuito. El documento fue firmado, por el presidente del Indotel, Nelson Arroyo, junto a legisladores, alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de juntas de vecinos, encargados de clubes deportivos, directoras y directores de centros educativos, gobiernos municipales y los representantes del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y el Seibo. El presidente del Indotel expresó que la firma de estos acuerdos permitirá seguir, extendiendo la red pública de Wi-Fi dentro del programa Dominicana Conectada como parte del Plan Nacional de Banda Ancha, que está siendo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, quien ha puesto la misión de cerrar la brecha digital a través del incremento en los puntos de acceso a Internet a través del Decreto 539-20 que declara de alto interés nacional el derecho esencial, de acceso universal al Internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación. Siguiendo la visión del presidente Abinader, hemos querido pasar de las palabras a los hechos, y hoy estamos permitiendo que las personas en los campos de nuestro país, en parques, escuelas, hospitales y otros puntos de nuestra geografía nacional estén, conectados a través de Internet Wi-Fi gratuito, apuntó el presidente del órgano regulador. En representación del Indotel también estuvieron presentes el miembro del Consejo Directivo, Priamo Ramírez, la directora del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT, Amparo Arango. Así como también directores y gerentes del órgano regulador. Como invitados especiales asistieron la viceministra, de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables, Mercedes Pérez, Richard Montilla, alcalde del municipio Quisqueya, San Pedro de Macorís, Leonardo Santos López, alcalde del municipio Villa Riva, provincia Duarte, general de brigada José Luis Formet Arasme, intendente general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, de Siria Escoto, gerente regulatorio de Altice Dominicana, Obed Alexander, Fabián, director ejecutivo Consejo Nacional de Población y Familia, con APOFA, entre otros. Hasta aquí esta información. Recuerda regáleme el like, compartir y suscribirte. Hasta luego.